Algunos comentarios. Creo que es importante el que en este tipo de eventos, de comparecencias, vayamos haciendo un nuevo modelo de participación. Sobre todo, me da gusto de que, por ejemplo, hoy estén varios dignitarios mayas aquí en el recinto. Porque están interesados en saber, están interesados en conocer cómo ha sido el desarrollo del gasto de la dependencia que directamente los atiende. Es fundamental saber, pero también es importante, derivado a los problemas de la pandemia, pues muchos objetivos no se han logrado y no debe sonar como excusa. Pero creo que hoy, ante esta situación que nos toca vivir, creo que también es importante que entre todos ustedes pudiese haber una nueva forma de convivencia, que al final ustedes deciden igual. Nosotros somos observadores, nosotros no podemos tomar decisiones internas con ustedes. Lo que podemos hacer es nada más sugerirles en un momento dado, pero sí es importante que ustedes mantengan la unidad interna entre todos. Que las cosas que se vayan haciendo se deben hacer de manera conjunta. Que las decisiones que se tomen en los centros ceremoniales que se hagan de manera conjunta. No deben permitir que se les siga a veces utilizando, muchas de las veces, en cuestiones políticas. Que eso es lo que siento yo, de manera muy particular, ha sido el punto fundamental por el cual ustedes también se han dividido. Yo creo firmemente que a la medida que ustedes retomen los principios, que retomen sus usos y costumbres, que retomen muchas cosas que la misma ley marca, podamos tener un consejo maya más fuerte, que se involucre a todos, que participen todos y van a ver que así las cosas pueden funcionar un poco mejor. Nosotros desde el Poder Legislativo estamos haciendo lo conducente para generar leyes, por ejemplo, la ley de participación, en donde ustedes tengan la voz, ustedes puedan definir con su voto qué es lo que quieren que se haga y qué es lo que no quieren que se haga. Estamos peleando igual por las candidaturas indígenas, que es un tema igual que no, por los tiempos no se ha podido procesar, pero mantenemos el dedo en el renglón para que las cosas vayan cambiando en beneficio de todos ustedes. Yo creo que si hay la voluntad política, sobre todo, para poder generar mejores condiciones de vida, lo podemos hacer entre todos. y poder contribuir y poder ayudar y poder colaborar, en este caso con el Instituto, para fortalecerlo, para revisar muy bien el presupuesto del próximo año, ver la forma de cómo directamente poderlos apoyar, y que se den las cosas como deben de ser. Pero hagámoslo como un solo equipo, hagámoslo de manera que nos permita ganarnos esa confianza mutua y que sea por el conducto adecuado para que podamos tener la comunicación idónea y podamos generar esos mejores niveles de vida que ustedes de por sí hace mucho tiempo que debieron tener. Yo me comprometo igualmente a los diputados de la comisión, ahí tienen todo ese interés por encima de muchas cosas de contribuir. Hagamos equipo para seguir trabajando y poder dar resultados precisamente a ustedes, que muchos se lo merecen, que muchos lo deben tener desde hace mucho tiempo y que por muchas circunstancias no se ha logrado. pero nunca es tarde para hacerlo y yo creo firmemente en la voluntad de todos para salir adelante. Muchas gracias.